Grupo Cero Televisión Toc, toc Toc, toc, toc Hola Otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Somos reincidentes Las chicas de la poesía Qué bonito Las chicas de la poesía Yo sé por qué lo dice Yo sé por qué lo dice Es por el poeta que vamos a ver hoy A ver, a ver Les voy a contar yo Hoy les traigo Al poeta español Rafael De León Y alguno de ustedes Y ese quién es Bueno, pues van a ver que es alguien Que si usted es español Ha entrado en vuestro hogar Ha escuchado Sus letras, sus canciones Y lo tiene Aquí Y es que Rafael de León Tuvo más novias Que nadie Y a todas Le dio fama Eran la lirio La parrara La bizcocha Eran María de la O Maricruz La zarzamora La zarzamora Y la triñía Unas tenían los ojos verdes Otras llevaban su tatuaje Romances de todos los pelajes Uno con la reina Mercedes Otra con la viuda enamorada Pero todos romances con valentía Ese era Rafael de León Rafael de León y Arias de Saavedra Nace un jueves 6 de febrero del año 1906 En Sevilla En la misma calle En la misma calle donde 34 años antes había nacido también el poeta Manuel Machado Rafael era el primogénito de José de León y Manjón y María Justa Arias de Saavedra y Pérez de Vargas Condes de Gómara A los pocos días de su nacimiento fue bautizado en la iglesia de la Magdalena Y le fueron impuestos los nombres de Rafael, María, José, Jerónimo, Doroteo, Alberto, Melchor Entre los vástagos de familias de la nobleza y la alta burguesía Era muy corriente estas retahilas largas de nombres de los hijos Era el primogénito y heredero de una de las familias de más abolengo de la aristocracia sevillana Y se va a convertir en uno de los poetas más populares del siglo XX español En él se cumple de manera absoluta el verso de su vecino de nacimiento y de calle, Manuel Machado Que dice Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor Los inicios de Rafael de León no son fáciles Su ambiente familiar, como decimos, de la nobleza sevillana Y el estricto entorno en el que es educado Pues van a ser un obstáculo para él a nivel personal y profesional Como escritor en ese mundo artístico al que va a dirigir sus pasos Su personalidad no es bien entendida por el entorno y por su familia Rafael va a ser un hombre de una cultura vastísima Se educa en los colegios jesuitas del Puerto Santa María En los salesianos de Málaga, en Utrera Bueno, donde estudian otros poetas como Juan Ramón Jiménez, Fernando Villalón, Pedro Muñoz de Seca O Rafael Alberti Se sabían los clásicos de memoria Y dominaba el verso, el ritmo y la rima con una profundidad de sentimientos Que te va a llegar a estremecer En el año 1926 va Granada a iniciar sus estudios de derecho Como saben, en estas familias hay que cumplir las expectativas No porque tuviera mucho interés Rafael en ello En Granada va a tener la fortuna de conocer a otro de los grandes poetas de esa época A Federico García Lorca Que era unos años mayor que él Pero que va a influir mucho, bueno, como una relación personal Y también en la obra poética de Rafael de León No se conoce que ejerciera trabajo alguno relacionado con esos estudios de derecho que va a cursar Se dedicó a vivir de las rentas paternas Gastando los dineros en asistir a los cafés cantantes y teatros de variedades de Sevilla En estos ambientes se sentía Rafael como pez en el agua Y allí fue haciendo amistades En estos ambientes fue donde conoció y colaboró con el letrista Antonio García Padilla Alias Cola, que es el padre de la conocidísima actriz y cantante Carmen Sevilla De aquella relación van a surgir algunas canciones muy conocidas Como por ejemplo Manolo Reyes, escrita en colaboración con Cola Después vienen, pueden vislumbrarse o casi constatarse los rasgos definitorios De este género poético-musical tan asociado a su trayectoria Una fonética andaluza, música flamencada, gitanismos, palabras en calor Y todo un despliegue escénico Mantillas, peinetas, lunares, batas de colas, zambras Con la colaboración en la firma de canciones Rafael entra por la puerta grande en este mundillo Que era hostil para un aristócrata como era él Entra en la creación artística en los cabaret y en las salas de moda Situación muy paralela a la que años más tarde va a repetir Con el autor teatral Antonio Quintero Y con los letristas Sandro, Valerio y Ochaíta Los cuales confirmaron muchas letras de canciones Y algunas poesías con Rafael de León No es el mismo caso de otro que firmó canciones con él Ya que se trata de Salvador Valverde Un poeta nacido en Buenos Aires en 1895 Y muerto en esa misma capital en el año 75 El 29 de enero de 1931 El hoy Teatro López de Vega de Sevilla Antes llamado Teatro de la Exposición Anunciaba el espectáculo de la compañía de Mariano Ozores Y Pilar Uchol Y en el cartel se avisaba de la actuación musical De la denominada Reina de la Canción Concha Piquet Rafael de León presenció la actuación Y tras ella se acerca al camerino para saludar a la cantante ¿Es usted Conchita Piquet? ¿Y usted es maricón? ¿En qué lo ha notado? En la gorra Concha Piquet va a ser una cantante Que pone en voz a muchas de las canciones De las mejores canciones Y más famosas canciones De Rafael de León Y cuentan esta anécdota en ese encuentro De lo que va a ser una relación Amorosa casi De admiración entre ambos Si os parece vamos a comenzar El turno de poemas Para ir dándonos cuenta De lo que conocemos Su trabajo y su obra Héroe Yo quizás fuera el último en conocer tu muerte Y por eso no pude llorar sobre tu sábana Vivía en un planeta sin torres ni jardines Donde estaban prohibidos el llanto y la sonrisa Pero yo presentía mi sangre derramada Éramos diez hermanos y de ellos seis varones Las balas había en el camino de sombra Que va desde la nube Al pájaro que vuela Cómo se empañarían los espejos de casa Y qué llanto de nácar tendría el abanico Y cómo las vitrinas Las dulces miniaturas cubrirían de luto Sus escotes cuadrados En sus cuadros oscuros Nuestros viejos abuelos Rendirían a tu muerte Un pésame de espadas Y por tierras de soria de luto Colgaría su balcón El palacio de los condes de Gómara Mi madre como siempre lloraría hacia adentro Buscando tu silueta de niño en todas partes Preguntándole al viento ¿Por qué no venías a besarla Lo mismo que todas las mañanas? Y detrás de sus velos y sus tocas monjiles Aquellas dos hermanas que tengo en el convento Rezarían cantando su oficio de difuntos Entre velas rizadas y flores contrahechas Porque yo de soldado No puedo imaginarte Matrícula y diploma de filosofía Y te veo muriendo de cada tarapeto Con un libro de Horacio abierto entre las manos Y por eso te lloro casi líricamente Sobre tus diccionarios y tus apuntes viejos Y en aquella cuartilla donde hiciste una décima Dedicada a una novia que acaso no tenías La muerte de un hermano, ¿no? A mí me pareció, sí Romance del hombre ¿Qué? Del hombre maduro Del hombre maduro, perdón Romance del hombre maduro Madurito, madurito Yo me acerqué hasta tu vera con miedo ¿Por qué negarlo? En las sienes me latían cincuenta años Y dos desengaños Gris de paisaje en los ojos Risa sin sol en los labios Y el corazón jadeante como un pájaro cansado Yo me acerqué hasta tu vera con miedo ¿Por qué negarlo? Te reventaba en la boca un clavel de veinte años Y en la mejilla un suave melocotón sonrosado Cuando dijiste te quiero Fue tu voz igual que un caño de agua fresca en una tarde calurosa de verano Se me echó encima el cariño lo mismo que un toro bravo Y quedé sobre la arena muerto de amor y sangrando Por cuatro besos lentísimos que me brindaron tus labios De la siena a la cintura De la garganta al costado Que boda sin requilorios sobre la hierba del campo Que marcha nupcial cantaba el viento sobre los álamos Que luna grande y redonda iluminó nuestro abrazo Y que olor el de tu cuerpo a trigo recién cortado El pueblo a las dos semanas hizo lengua en los colmados En las barandas del río En la azotea En los patios En las mesas del casino Y en los surcos del arado Un hombre que peina canas Y que le dobla los años Es cierto que peino canas Pero en cambio Cuando abrazo Soy lo mismo que un olivo Igual que un ciprés sonámbulo Cristobalón de aguas puras Que atraviesa el río anado Si ve en la orilla unos ojos O una boca hecha de nardos Para cortarle el suspiro Con el calor de mis labios Que me escupan en la frente Que me pregonen en bandos Que vayan diciendo y digan Tú conmigo Yo a tu lado respirando de tu aliento Yendo al compás de tus pasos Refrescándome las sienes en la palma de tu mano Sentinela de tus sueños Hombro para tu descanso Sirineo de tus penas Y San Juan de tu calvario Para quererte y tenerte En la noche de mis brazos ¿Qué importa que haya cumplido Cincuenta y pico de años? ¿En qué código de amores? ¿En qué partida de cargos? ¿Hay leyes que determinen La edad del enamorado? En cariños no hay fronteras Ni senderos ni baleados Que el cariño es como un monte Con un letrero en lo alto Que dice solo Te quiero Y colorín colorado La niña de la estación Los suspiros son aire Y van al aire Las lágrimas son agua Y van al mar Dime, mujer Cuando un amor se pira ¿Sabes tú dónde va? Bajaba todos los días De su casa a la estación Con un libro Entre las manos De Becker o Campoamor Era delgada y morena Era de cintura fina Era más cursi que un guante La señorita Adelina Y como ver pasar trenes Era toda su pasión En el pueblo la llamaban La niña de la estación Adiós, señor Buen viaje Adiós, que lo pasé bien Recuerdos a la familia Al llegar Escríbame Mándeme usted La sombrilla No olvide la distracción Y no olvide Que me llaman La niña de la estación Volverán las oscuras Golondrinas En mi balcón Sus nidos a colgar Pero aquel ambulante De correos Aquel No volverá Descarriló el tren Expreso Una mañana de abril Y aquel descarrilamiento Hizo a Adelina Feliz Ella Véndole Véndole la frente Y lo cuidó Como un niño Y él Que era guapo Y valiente Júrole Eterno cariño Y luego Cuando a la noche Volvió a partir En el tren Con voz de carne Membrillo Así Le dijo Al doncel Adiós, amor Buen viaje Adiós, que lo pasé bien Recuerdos a tu familia Al llegar Escríbeme No te olvides No te olvides del retrato Mándame la ilustración Y no olvides Que te espera La niña de la estación Mi carta Que es feliz Pues va a buscaros Cuentaos Cuenta Os dará de la memoria mía Aquella mujer soy Que de esperaros Se quedó en la estación Enada y fría Pasaron meses y meses Y aquel galán No volvió Y Adelina Se ha casado Con el jefe de estación Pero con tan mala suerte Que a los dos días Del hecho Murió su pobre marido De dos anginas de pecho Y la pobre Medio loca Creyéndose en la estación Cuando ya Se lo llevaban Así Al fiambre Cantó Adiós, amor Buen viaje Adiós, que lo pases bien Recuerdos a la familia Al llegar Escríbeme No te olvides del retrato Mándame la ilustración Y no tardes, amor mío Que hace frío En la estación Es una canción, ¿no? Esta musicada, esta letra Casi todos, ¿eh? Sí Casi todos Que no lo conocemos, Norma, pero Hay pena, penita, pena Antonio Quintero Rafael de León Y Manuel Quiroga Si en el firmamento Poder yo tuviera Esta noche negra Lo mismo que un pozo Con un cuchillito De luna lunera Cortará los hierros De tu calabozo Si yo fuera el rey De la luz del día Del viento y del mar Cordeles de esclavo Yo me ceñiría Por tu libertad Ay, pena, penita Pena, pena Pena de mi corazón Que me corre por las venas Pena Con la fuerza de un ciclón Es lo mismo Es lo mismo que un nublao De tiniebla y pedernal Es un potro desbocado Que no sabe a dónde va Es un desierto De arena Pena Es mi gloria En un pena Ay, pena Ay, pena Ay, pena, penita Pena Yo no quiero flores Dineros Ni palmas Quiero que me dejen Llorar tus pesares Y estar a tu vera Cariño del alma Bebiéndome el llanto De tus oleares Me duelen los ojos De mirar sin verte Reniego de mí Que tiene la culpa De tu mala suerte Mi rosa de abril Ay, pena, penita Pena 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 de mi corazón Que me corre Que me corre por las venas Pena Con la fuerza De un ciclón Es lo mismo Que un nublao De tiniebla y pedernal Es un potro desbocado Que no sabe a dónde va Es un desierto De arena Pena Es mi gloria En un pena Ay, pena Ay, pena Ay, pena Penita Pena Muy bien ¡Bravo! 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 El espectáculo de Copla Muy pronto aquí En Grupo Cero Televisión La muerte de Sevilla A mis padres De laurel No de acero Con falda de campanas Y cristales La torre es un arquero Cuyos leves puñales Aún mojados de rosas Son mortales El primero fue el río Lo mató una magnolia En primavera Y se quedó vacío Color de nieve y cera Bendiciendo la mano Que lo hiriera Más tarde fue la fuente De la alcaza real La fenecida Y cayó blandamente En su taza dormida Igual que una paloma En vuelo herida Después fue la muralla Con su manto morisco Y almenado Quien cayó en la batalla Sangrando en el costado Por un lirio galán Y enamorado Y las rejas floridas Y la cruz de la plaza Y la cancela Recibieron heridas Del arquero que en vela En la giralda Es novio y centinela En Sevilla Se muere Con una muerte blanda Y deseada Y el dardo que en la piel Y el dardo que te hiere No es cuchillo Y cuando caiga inerte Bendeciré el amor Que me da muerte Así te quiero A Conchita Piquer El día 13 de julio Yo me tropecé contigo Las campanas de mi frente Amargas de bronce antiguo Dieron al viento tu nombre En repique de delirio Mi corazón de madera Muerto de flor y de nidos Floreció en un verde nuevo De naranjos y de gritos Y por mi sangre corrió Un toro de escalofrío Que me dejó traspasado En la plaza del suspiro Ay, 13, 13 de julio Cuando me encontré contigo Ay, tus ojos de manzana Y tus labios de cuchillo Y las nueve, nueve letras De tu nombre sobre el mío Que borraron diferencias De linaje y apellido Bendita sea la madre La madre que te ha parío Porque solo le te parió Para darme a mí Un jadito, un jacinto Y se quedó sin jardines Porque yo tuviera el mío ¿Quieres que me abra las venas Para ver si doy contigo? Pídemelo Y al momento Seré un clavel amarillo ¿Quieres que vaya descalzo Llamando por los postigos? Dímelo Y no habrá Aldabón Que no responda mi brío ¿Quieres que cuente la arena De los arroyos más finos? Haré lo que se te antoje Lo que mande tu capricho Que es mi corazón cometa Y está en tu mano el ovillo Que es mi sin razón campana Y tu voluntad sonido Nunca quise a nadie así Voy borracho de cariño Desnudo de conveniencias Y abroquelado de ritmos Como un quijote de luna Con armadura de lirios Te quiero de madrugada Cuando la noche y el trigo Hablan de amor a la sombra Morena de los olivos Cuando se callan los niños Y las mocitas esperan En los balcones dormidos Te quiero siempre Mañana Tarde, noche Por los siglos de los siglos Amén Te querré constante y sumiso Y cuando ya me haya muerto Antes que llegue tu olvido Por la savia de un ciprés Subiré delgado y lírico He hecho solemne voz Para decirte en un grito Te quiero Te quiero muerto Igual que te quise vivo Gracias Qué arte Por razón las españolas Somos tan apasionadas Lo chifló la conchita Total Es que la concha piquet Es Porque luego está la hija Centinela de amor Te puse tras la tapia De mi frente Para tenerte así Mejor guardado Y te velé Ay Amor Diariamente Con bayoneta Y casco de soldado Te quise tanto Tanto Que la gente Me señalaba Igual que aún apestado Pero qué feliz Era sobre el puente De tu amor Oh Mi río Desbordado Un día Me dijiste No te quiero Y mi tapia De vidrios Y de acero A tu voz Vino al suelo En un escombro La saliva De mi boca Se hizo nieve Y me morí Como un jacinto breve Apoyado En la rosa De tu hombro Bueno Seguimos avanzando Su declarada Homosexualidad Fue por entonces Un motivo de mofas Y el dedo Que siempre lo señaló La comidilla De la Sevilla De aquel momento La homosexualidad Y su amor Hacia la poesía Los ambientes Artísticos De los cafécantantes Eran conductas Poco habituales Y no bien Muy bien consideradas En su entorno Y tampoco Su forma De hacer poesía Estaba muy en la línea De los poetas Sevillanos Del momento Quizá Este factor Fuera decisivo En la inclinación De Rafael Hacia el mundo Del espectáculo En el año 1931 Con la caída De la monarquía Se instala En España La segunda república Y el joven Rafael No parece Que la reciba Con hostilidad Incluso se cuenta Aunque no está Confirmado Que llegó A escribir Un himno De la república Todas estas circunstancias El ambiente Familiar Y sevillano En su contra Y su interés Por el mundo De la canción Motiva su viaje A Madrid 1932 Para trabajar En la academia De arte Que el maestro Quiroga Tenía en la calle Concepción Jerónima Número 10 De la capital Este va a ser El punto de arranque De un nuevo estilo Musical De un nuevo género La unión De dos genios Que van a marcar La cultura De España Hasta bien entrado Los años 60 Rafael empieza A escribir Canciones Donde el alma De los patios Y de los corralones De cal Jazminero De las criadas De los amores turbios De las duquesas Enamoradas De toreros Se alzaba La categoría De poemas Cantados Junto al maestro Quiroga Forma El célebre Trío Quintero León Y Quiroga Rebelde Contra la cerrazón Social De los suyos Vive una temporada Como decimos En Madrid Dando clases De declamación En esta academia Y tocando el piano En cafés nocturnos Hasta que un día El maestro Quiroga Llama por teléfono A Sevilla Al padre De Rafael Y le dice Don José No se preocupe Usted por su hijo Señor Marqué Sabe ganarse La vida Solo Acababan de sacar A la calle Uno de los más Grandes éxitos De la canción Española El tango Rocío Era en el año 1933 Con Quiroga Establece una importante Unión Una relación Cuasi familiar Hasta el punto Que el primogérito Del compositor Va a ser ahijado De Rafael De León También En Barcelona El maestro Quiroga Funda En la calle Conde de Asalto Número 42 También una academia Donde allí Rafael va a pasar Va a residir Cuando permanece En la ciudad Condado Los poemas De Rafael de León Han sido inmortalizados Por las más Inolvidables Estrellas De la copla Conchita Piquer Estrellita Castro Juanita Reina Lola Flores Manolo Caracol Paquita Rico Carmen Morel Y Pepe Blanco Entre muchas otras Quienes exprimieron Al máximo Todas las posibilidades De sus creaciones En este sentido Recordemos Que muchos De sus versos Han quedado En la memoria Colectiva Ojos verdes Como el trigo verde Pena Penita Pena 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 De mi corazón ¿Qué tiene La zarzamora Que a todas horas Llora Que llora Por los rincones? María De la O Qué desgraciadita Gitana Tú eres Teniéndolo Todo Y tantos Títulos Que se divulgaron Desde antes De la guerra Civil española De 1936 Precisamente Esta última pieza María De la O Tuvo Tal éxito Como canción Que se llevó Al cine En el año 35 En un largometraje Protagonizado Por Carmen Amaya Y Pastora Imperio El prolífico Trío Quintero León Y Quiroga Tiene registradas Más de 5.000 Más de 5.000 Canciones Las suyas Vemos que son Historias De amores Imposibles Salvajes Crímenes Pasionales De amor Nostalgias Inquebrantables Cuando llega El bolero Y otros géneros Procedentes De Latinoamérica También influye Bastante En el pesimismo Amoroso Del letrista Y en su forma De escribir La historia De los ojos Verdes Más famoso De la cultura Española Empezó En un café Barcelonés Y la cuenta Uno de sus protagonistas Miguel de Molina El artista Malagueño Miguel de Molina En el año 1934 Acababa de terminar Su actuación En el teatro Y Federico García Lorca Por su parte Había estrenado Doña Rosita La soltera Con la gran Margarita Sirgú Como actriz Principal Es invierno Y está Miguel de Molina Federico García Lorca Y Rafael de León En un bar De Barcelona Rafael de León Empieza a hablar De una historia De marineros De ojos verdes Como el limón Y Federico le dice Eh, que tú me has copiado A mí el romance Sonámbulo O todo lo verde Lo has metido aquí Y dice Hombre Dice Rafael Federico Tú no has inventado El verde Y los dos poetas En esa conversación Construyen juntos El armazón De una de las coplas Más famosas De la historia Por la presencia De Miguel de Molina Que le pide a Rafael Poder estrenar Él Esa Esa canción Y siempre No hay problema Por supuesto Que la estrenaría Ocurre que Durante la censura Franquista Se le exigió Que uno de los versos Que dice Apoyar en el quicio De la mancebía Tuviera que ser cantado Como Apoyar en el quicio De tu casa Un día Bueno Vamos a la siguiente Ronda de poemas Bueno Que se cuente Pero que había también Censura Que estuviera todo permitido En el estanque del día En el estanque del día Se han mojado Tus palabras El no Sin eco posible De tu voz Embalsamada Se está muriendo De frío En los cristales Del agua Mis te quiero Salvavidas Inútiles De mis ansias Son cero Siempre a la izquierda De este amor Sin esperanza De este amor Río dormido Entre sombras Y entre ramas De este amor Lirio Sin nombre Deshojado En la mañana En la rosa De los vientos Clavé Clavé Mi amor Tus palabras Tú no Payaso de circo Dando la vuelta De campana Al hacer una pirueta Cayó De la rosa Al agua De nada De nada sirvió El te quiero Último De mi garganta De nada sirvió La luna Que te mandé Iluminada Con jazmines De mis llantos Y óleo De almendras amargas Tú no De arroz empolgado Se desojó Sobre el agua Necesito de ti De tu presencia Necesito de ti De tu presencia De tu alegre locura Enamorada No soporto Que agobie Mi morada La penumbra Sin labios De tu ausencia Necesito de ti De tu clemencia De la furia De la furia De luz De tu mirada Esa roja Y tremenda Llamarada Que me impone Es amor De penitencia Necesito Necesito tus riendas De cordura Y aunque a veces Tu orgullo Me tortura De mi puesto De amante No dimito Necesito La miel De tu ternura El metal De tu voz Tu calentura Necesito De ti Te necesito Pena y alegría Del amor A José González Marina Mira como se me pone la piel Cuando te recuerdo Por la garganta Me sube un río De sangre fresco De la herida Que atraviesa De parte a parte De mi cuerpo Tengo clavos En las manos Y cuchillos En los dedos Y en mi sien Una corona Hecha de alfileres De negros Mira como se me pone La piel Cada vez Que me acuerdo Que soy un hombre Cazado Y sin embargo Te quiero Entre tu casa Y mi casa Hay un muro De silencio De ortigas Y chumberas De cal De arena De viento De madreselvas oscuras Y de vidrío Se las has hecho Un muro Para que nunca Lo pueda saltar El pueblo Que está rondando La llave Que guarda Nuestro secreto Y yo sé bien Que me quieres Y tú sabes Que te quiero Y lo sabemos Los dos Y nadie Puede saberlo Ay pena Penita Pena De nuestro amor En silencio Ay que alegría Alegría Quererte Como te quiero Cuando por la noche A solas Me quedo Con tu recuerdo Derribaría Derribaría la pared Que separa Nuestro sueño Rompería con mis manos De tu cancela Lo hierro Con tal de verme A tu vera Tormento De mis tormentos Si te estaría Estaría besando Y seguir viviendo Y seguir viviendo Luego con una espada De punta Siempre Prendida Del pecho Salgo De mi casa Al campo Solo con tu pensamiento Por acariciar Por acariciar Por acariciar a solas La tela De aquel Pañuelo Que se te cayó Un domingo Cuando venías Al pueblo Y que No te he dicho Nunca Mi vida Que yo lo tengo Y lo estrujo Entre mis manos Lo mismo Que un limón Nuevo Y miro Tus iniciales Y las repito En silencio Para que ni el campo Sepa Lo que yo Te estoy queriendo Ayer En la plaza nueva Vida No vuelvas a hacerlo Debí besar a mi niño A mi niño El más pequeño Y cómo lo besarías Ay Virgen De los remedios Que fue la primera vez Que a mí Me diste un beso Llegué corriendo A mi casa Alcé a mi niño Del suelo Y sin que nadie Me viera Como un ladrón En el acecho En su cara De amapola Mordió mi boca Tu beso Ay Qué alegría Y qué pena Quererte Como te quiero Mira Pase lo que pase Aunque se hunda El firmamento Aunque tu nombre Y el mío Lo pisoteen Por el suelo Aunque la tierra Se abra Y aun cuando Lo sepa el pueblo Y ponga Nuestra bandera De amor A los cuatro vientos Sígueme queriendo Así Tormento De mis tormentos Ah Qué alegría Y qué pena Quererte Como te quiero Dios mío Salto al público Claro Qué apasionado Has llorado Elena Es que claro Es que es Muy español Muy español Es que claro Dice A ver a Virginia Ahora Vas a ver A ver En el café de levante ¿Cómo? Ah no Parece que falta Un segundito En el café de levante La zarzamora La zarzamora La zarzamora Cantaba A ver ¿Empieza así? No lo sé Sí, empieza así Empeza así Vale En el café de levante Entre palmas y alegría Cantaba la zarzamora Se lo pusieron de mote Porque dicen que tenía Los ojos como la mora Le habló primero A un tratante Y ole Y luego Fue de un marqué Que la llenó De brillantes Y ole De la cabeza A los pies Decía a la gente Que si era de hielo Que si de los hombres Se estaba burlando Hasta que una noche Con rabia de celos A la zarzamora Pillaron llorando ¿Qué tiene la zarzamora? Que a todas horas Llora Que llora Por los rincones Ella que siempre reía Y presumía De que partía Los corazones De le querer Hizo la prueba Y un cariño Conoció Que la trae Y que la lleva Por la calle Del dolor Los flamencos Del colmón La vigilan A deshora Porque se han Empecinado En saber En saber Del querer De graciao Que embrujó A la zarzamora Cuando sonaban Más la zarzamora Lo dijo Lo dijo Lo dijo En una coplilla Que pronto Que pronto De la zarzamora Oblique en mi pecao Y el pesar Que me devora Y que todos Me dan De lao Al saber Del querer De graciao Que embrujó A la zarzamora Con espectáculo Con espectáculo Y todo Señores Romance Yo me acerqué Yo me acerqué Hasta tu vera Con miedo ¿Por qué Negarlo? Ay, este Lo hemos leído Ya Pero bueno Lo leo otra vez En las sienes Me latían Cincuenta y dos Desengaños Gris De paisaje En los ojos Risa Sin sol En los labios Y el corazón Jadeante Como un pájaro Cansado Yo me acerqué Hasta tu vera Con miedo ¿Por qué Negarlo? Te reventaba En la boca Un clavel De veinte años Y él En la mejilla Un suave Melocotón Sonrosado Cuando dijiste Te quiero Fue tu voz Igual que un caño De agua fresca En una tarde Calurosa De verano Se me echó Encima el cariño Lo mismo Que un toro bravo Y quedé Sobre la arena Muerto De amor Y sangrando Por cuatro besos Lentísimos Que me brindaron Tus labios De la sien A la cintura De la garganta Al costado Que boda Sin requilorio Sobre la hierba Del campo Que marcha Nupcial Cantaba El viento Sobre los álamos Que luna Grande Y redonda Iluminó El viento Y que olor El de tu cuerpo A trigo Recién cortado El pueblo A las dos semanas Hizo lengua En los colmados En las barandas Del río En la azotea En los patios En las mesas Del casino Y en los surcos Del arado Un hombre Un hombre Que peina Canas Y que le dobla Los años Es cierto Que peino Canas Pero en cambio Cuando abrazo Soy lo mismo Que un olivo Igual Que un ciprés Sonámbulo Cristo balón De aguas puras Que atraviesa El río Anado Si ven la orilla Unos ojos O una boca Hecha de nardos Para cortarle El suspiro Con el calor De mis labios Que me escupan En la frente Que me pregonen En bandos Que vayan diciendo Y digan Tú conmigo Yo a tu lado Respirando De tu aliento Yendo al compás De tus pasos Refrescándome Las sienes En la palma De tu mano Centínela De tus sueños Hombro Para tu descanso Cirineo De tus penas Y San Juan De tu calvario Para quererte Y tenerte En la noche De mis brazos ¿Qué importa Que haya cumplido Cincuenta y pico De años? ¿En qué código De amores En qué partida De cargos Hay leyes Que determinen La edad Del enamorado? En cariños No hay fronteras Ni senderos Ni vallados Ni vallados Que el cariño Es como un monte Con un letrero En lo alto Que dice solo Te quiero Y colorín Colorado Es que es como Muy bonito Por lo leemos Que te gustó La verdad Que sí No ¿Cómo quieres ¿Cómo quieres que deje Mi vida Entre tus manos Y mi jardín De sueños Y mi luna Y mi rosa? ¿Cómo quieres Ponerle orillas A este río Que corre libre Y ancho Desde que yo naciera? ¿Me brindas Una dulce Esclavitud antigua Dentro de tu palacio Con su escuda Y su torre? Y lo que necesito Es un campo De trigo Por donde se revuelque Mi verso Desbocado ¿Quieres Que esté pendiente De tu traje De novia De tu escote Redondo Y tus manos Sin sangre De las rancias Visitas Que vienen A tu casa Y de la varaunda De tus antepasados Y yo estoy Con mi nardo Con mi copla Y mi vino Con la muchacha Alegre Que vende Las naranjas Con el niño Pequeño Que pide La limosna Y con el árbol Que da sombra A los pájaros libres Estaría Una semana Besándote la mano Elogiando marfiles Y mirando vitrinas Y de pronto Una noche Llegaría mi viento A romper miniaturas Y abanicos De encaje Mi verso Es como un toro Colorado Y terrible Que no aguanta Ni el hierro De la ganadería Y que lo mismo Baja a beber Al arroyo Que anda Leguas y leguas Hasta encontrar Los mares Yo vivo En una choza De cartón Y de nubes Con un pino Y un jompe Y un aljibe De sueños Cuando quiero Un castillo Me vuelvo Medioloco Y arquitecto De luna Lo construyo En el aire Romance De los ojos Verdes ¿De dónde Vienes tan tarde? Dime Di ¿De dónde Vienes? Vengo De ver Unos ojos Verdes Como el trigo Verde El sueño Juega Y se esconde En la plaza De mi frente Cabalgo Por las ojeras De unos ojos En relieve El cuarto Se va llenando Se va llenando De mar De barcos Y peces Acuarium Improvisado Sobre el barniz De los muebles Mientras que La media luna De junio Roja Y solemne Se suicida Sobre el filo Verdes Verdes Como el limón Verde Por el río De la siesta Pasa un pregón Hecho nieve Persianas Atravesando Chumbos frescos ¿Quién los quiere? La sábana De la cama En silencio Se defiende Amortajando Suspiros Bajo la cal De sus pliegues Contra dos Cuerpos Desnudos Que su blancura Oscurece Muslos De trigo En mis muslos Brazos Delgados Y ardientes Que como ríos Morenos Iluminados De fiebre Se precipitan Sin pulso Por la llanura Del vientre En una luna Romana En una lucha Romana De mirtos Y de laureles ¿Dónde naciste? En Tarifa ¿Y tú? En Sevilla Mis sienes Están preñadas De olivos Como tus ojos De verdes El silencio Apuñalado Vuelve a sembrar Las paredes Y un sueño De torres altas Y de relojes Ausentes Sobre la cama Cansada Echa su capa De nieve ¿De dónde Vienes Borracho? Dime Di ¿De dónde Vienes? Vengo Vengo De la viña Y del Olivarito Verde ¿Qué mala Hierba Pisaste? ¿Quién Te atravesó Las sienes Con ese Mal fario? Dime Son las Cosas De la suerte Unos La encuentran De espaldas Otros La encuentran De frente Y yo Me encontré A sus ojos Verdes Como el Trigo verde ¿Quieres ¿Quieres Que te Haga Una Taza De Hierbabuena Caliente? Quiero Su Voz Luna Y Plata Diciéndome Que me Quiere ¿Quieres Que te Ate Un Pañuelo Y te Lo Anude En La Frente? Quiero Sus Brazos De Trigo Y Su Cintura De Aceite ¿Quieres Que Cante Una Nana Para Ver Si Así Te Duermes? Quiero Sentirme En El Cuello Su Aliento De Flauta Breve Entonces Mi Corazón Dime Por Dios Lo Que Quieres Quiero Sus Ojos Sus Ojos Verdes Como El Trigo Verde Como El Limón Y La Albaca Como El Mar Y Los Cipreses El Romero Y Los Laureles Si No Me Traes Sus Ojos Dile Que Venga La Muerte Por Sebastián Gash Por Sebastián Gash Sabemos Que La Estancia De Federico Y Rafael En La Barcelona De 1935 Un Año Después Estalla La Guerra Federico Es Asesinado En Granada Por Unos Y Rafael Encarcelado Por Los Otros Se Salva Milagrosamente De Ser Fusilado En Barcelona En En Cárcel Estaría Hasta La Entrada De Las Tropas Nacionales En Enero De 1939 Rafael Dedicaría Federico El Impresionante Poema Responso Tenías Una Fuerza De Toro Desmandado Por La Marisma Seca Con Alambres Y Pitas Y La Dulzula Rosa De Una Niña Morena Que Se Queja A La Fuente Por Su Novio Lejano Años Más Tarde Escribiría El Requiem Por Federico Cuyo Recitado Interpretó Y Grabó Lola Flores Curiosamente Responso Aparece En La Primera Edición De Pena Y La Alegría Del Amor Un Libro De Rafael De León Publicado En 1941 Aparece Justo Antes Del Poema Del Amor Oscuro Ese Que Comienza Con Te Espero Al Lado Del Puente Antes De Que Del 12 Tras La Guerra Civil Española Rafael Trabajó Para Todas Las Artistas Más Representativas Del Género Aunque Quizá La Más Beneficiada Fuese Conchita Piquet Una De Sus Más Recordadas Creaciones Fue Tatuaje Estrenada En El 41 Esta Canción Fue La Que Más Dinero Recaudó En La Sociedad General De Autores Durante Ese Año En 1943 Publicaría Jardín De Papel Editado En Alas En Barcelona Un Libro Dedicado Al Poeta Moguereño Xandro Valerio Y Donde Se Recogen Los Célebres Sonetos Duda ¿Por qué Tienes Ojeras Esta Tarde Dónde Estabas Amor De Madrugada Cuando Busqué Tu Palidez Cobarde En La Nieve Sin Sol De La Almohada O El Poema Encuentro Y Después A Morir A Ser Dos Ríos Sin Adelfas Oscuros Y Vacíos Para La Boca Torpe De La Gente Rafael Continúa Contactando Con El Universo De Las Variedades Que Alimentados Por Los Típicos Aires De Aquella Dictadura Del Nacionalismo A Ultranza Y El Bloqueo Internacional Se Prestan A La Creación De Un Género Muy Influenciado Por El Tipismo Andaluz Y Que Dio En Llamarse Folclore Español El Régimen Dictatorial Acoge De Mil Amores Este Género Que Enlazaba Con Arte Y Exageración Todo Lo Español Es De Aquella Época Triste Y Gris Para La Mayoría De Los Españoles Cuando Nuestro Poeta Y Letrista Empieza A Colaborar Con Los Guiones De Una Cinematografía Impregnada Del Españolismo Bueno Para Poder Existir Dice Daniel Pineda Novo Que La propia Evita Perón Tarareaba Las Canciones De Rafael De León Y Que Pudo Ser Miguel De Molina En Su Exilio Argentino Quien Le Habló Del Poeta Al propio Perón En El año 52 Va Ser Un Año Complicado Para Rafael De León Por El Fallecimiento De Su Madre Una pérdida Que Le Causó Una Gran Tristeza Por La Unión Que Tenía Con Ella Quizás Para Evitar La Melancolía Y La Nostalgia El Poeta Quiso Distanciarse Físicamente De Sevilla Y Regresó En Contadas Ocasiones Entre Su Producción Más Conocida Deben Citarse Títulos Como Yo Soy Esa Francisco Alegre El Romance De La Reina Mercedes Laririo María Magdalena Capote De Grana Y Oro Pepa Bandera Carmen De España Y Sin Embargo Te Quiero Malva Loca La Salva Ahora La Niña De Fuego A partir De La Década De Los 40 Va A Concebir Espectáculos Musicales Para Las Más Grandes Estellas Juanita Reina El Espectáculo Zambra Para No Perdón Solera De España Para Juanita Reina Zambra Para Lola Flores Y Manolo Caracol Tonadilla Para Concha Piquer Paso Doble Para Paquita Rico Junto A Muchos Otros Títulos Juanita Reina Llevó Al Pueblo La Mayoría De Las Creaciones De León Al Que Siempre Veneró El Nombre De Rafael De León Aparece Como Autor De Las Letras De Casi Una Ventena De Todos Los Espectáculos De Juanita Reina Que Hizo Famosas Coplas Como Y Sin Embargo Te Quiero Francisco Alegre Carapote De Gran Y Oro Ella Mejor Que Nadie Consolidó Un Nuevo Medio Para Difundir La Obra De León Que Fue El Cine También En Esta Época Bajo La Influencia Del Género Este De Hispánida Se Abren Las Fronteras Españolas A Músicas Que Veían Venían De Países Americanos Hermanos Y Así Llegaron Los Boleros Y Los Tangos Muy Bien Acompañados De Balses Peruanos De Sones Cubanos Rancheras Corridos Mexicanos Que Enganchan Con Facilidad En Los Gustos Musicales Españoles Apenas Publicó Nada Más Antonio Burgos Le Hace Una Bella Antología A La Que Han Seguido Otros Como Acosta Díez Díaz Gómez Lara Y Jiménez Barrientos Y La Pena De Renacimiento Donde El Poeta Daniel Pineda Novo Con Todos Sus Conocimientos Del Autor Y La Obra Cae En Lo Que Rafael De León Siempre Rechazaba Mezclar La Poesía Auténtica Con Las Coplas Más O Menos Ocasionales Se Habla De Un Libro Que Nadie Ha Visto Con El Título Amor De Cuando En Cuando Y Por La América Hispana Federico Carlos Sainz De Robles Lo Incluye En Su Diccionario De La Literatura Y Allí Se Lee En Pocos Poetas La Imagen Es Tan Viva Y Cálida La Metáfora Tan Sorprendente El Sentimiento Tan Fecundo Como En Rafael De León Recientemente Han Aparecido En Málaga Dos Volúmenes Sobre La Copla La Poesía Popular De Rafael De León De Sonia Hurtado Etica Más Abundante Que Emplea Es El Romance Octosílabo Pero En Algunas Otras Se Puede Encontrar Seguidilla Soleá Copla Romancillo Redondilla Y Más Raramente El Soneto Y La Lira Tiene Algunos Versos Alejandrinos Y Rima Blanca Es Sin Rima Su Obra En General Es Una Rima De Alta Sonoridad Y Dice En General Escribía Mucho Con La Rima Consonante Salud A partir De la Década De los 60 Cae La Barrera Del Aislamiento Cultural De España Muchos Jóvenes Comienzan A Despreciar Casi Toda La Música Española E Hispano Americana Y Con ello El Conocido Estilo De La Copla Y De La Canción Andaluza Que También Había Representado El Sello Quintero León Y Quiroga Entonces Vienen Unos Años Bajos Al final De su Dilatada Carrera De Letrista También Va a Escribir Para Nino Bravo Para Rafael Y Rocío Durcal Una De Sus Letras Ganó El Primero Premio Del Festival De La Canción De Benidorm En El Año 1961 Con El Título La Luna De Benidorm La Adaptación De Sus Letras Las Nuevas Tendencias Musicales También Fue Una Realidad Por Ejemplo La Archiconocida Canción Que Canta Nino Bravo Con Música De Augusto Alguero Te Quiero Te Quiero Fue Pensada En Lola Flores Para Que La Cantara Pero Fue Popularizada Y Cantada Por Nino Bravo Y Dice Fue Una De Las Canciones Más Sonadas Del 71 También Juan Solano Va a Poner Música Manuel Alejandro A Letras De Rafael De León Y El Maestro Pareja Obregón Construye Sevillanas De Triana Que Guapa Esta Sevilla Que También Es De Sevilla Y La Historia De Una Amapola Es decir Que Continúa En Los Años Siguientes El 9 De Diciembre Del Año 1982 Fallece Rafael De León Por Un Ataque Al Corazón Fue El Final De Una Carrera Que Culmina Con Unos 8000 Títulos Con La Obra Más Difundida De Un Poeta En España Su Obra Vemos 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 Casi Una Banda Sonora La Expresión Sentimental Del Pueblo Cantada Por Las Mejores Voces De Su Época Una Obra Que Nacía Desde El Alma Para Tomar Forma En Las Gargantas De Grandes Intérpretes Que Van A Llevar Al Pueblo Unas Letras Llenas De Saber Popular Sentimientos Y Valentía Rafael De León Era Un Hombre Tímido A Primera Vista Pero Era Divertido Y Ocurrente Chispeante Y Mordaz Entre Sus Amigos Íntimos Huyó De Las Academias De Los Honores De La Vida Literaria Ganó Muchísimo Dinero Escribiendo Canciones Jamás No Solía Aceptar Entrevistas Y Salir En Periódicos Y Sentía Devoción Por Conchita Piquer Seguía Llevándole Flores A Maripaz Una Canzonetista Que Le Estrenó Las Cosas Del Querer Y Que Murió De Una Septicemia De Mal De Amores Con 22 Añitos Hasta Su Muerte Rafael De León Fue Marqués Y Conde Profundamente Religioso Su Verso Está Preñado De Citas Evangélicas Que A Veces Engarzaba Con El Amor Más Carnal Como En Centinela De Tus Sueños Hombro Para Tu Descanso Sin Cirineo De Tus Penas Y San Juan De Tu Calvario No Ocultaba Una Nostalgia Agridulce De Sevilla A La Que Dedicó Poemas Bellísimos Pertenecía A La Hermandad De Saustivos Y Sobre La Solapa De La Chaqueta Lucía La Insignia De Hermano De La Macarena Con Derecho Propio Se Le Incluye La Denominada Generación Del 27 Aunque No Se Le Suele Nombrar No Figura En Esa Nómina Federico Carlos Sainz De Robles Lo Sitúa Como Uno Dentro De Esta Degeneración Dice Rafael De León Fue Un poeta Con Gracia Andaluza Que Supo Darle A La Canción Española La Altura De Su Lírica Y Los Hechos Los Ecos Literarios Sinceros Y Suficientes Para No Caer En Ismos Ni Vanguardias Hueras De Ningún Poeta Español De Este Siglo Que Acaba Del Siglo XX Ya Estamos En XXI Han Sido Tan Recitadas Sus Poesías Y Tan Cantadas Las Letras De Sus Canciones Pero Incomprensiblemente Sigue Siendo El Gran Ausente Cuando Se Hacen Recuentos Dentro Del Ámbito De La Cultura Popular Española De Posguerra Su Obra Queda Dividida En Dos Grandes Apartados Poesías Propiamente Dichas Y Letras Para Canciones Y Tenía Como hemos Dicho Tres Libros Y Bueno Parece Que En vida No Conoció Un Homenaje Que Le Representara Pero Luego Pues Si Hubo A Posterior Pues Varios Homenajes Que Le Han Ofrecido En El Mundo Del Espectáculo En Uno De Ellos Pues Rocío Jurado Era La Intérprete Así Que Bueno Que Es Un Súper Letrista Y Vamos A Seguir Con La Tercera Una Súper Voz Una Súper Voz Para Rocío Jurado Si Le Han Cantado Los Mejores Cantantes Mejores Cantantes Y Siguen Y Siguen Interpretando Discos Con Diferentes Cantantes Recuerdo Que Hicieron Uno Como En Los Noventa Así Que Se Se llamaba Tatuaje Con Cantantes Ahora Elena Ha Trabajado Ese Autor Porque Está Preparando Un Concierto De Coplas Seguro Me Apetece Es Súper Bonito Con Virginia Duos Ahí Hacemos Voy A leer Ojos Verdes Canta Canta Lo Cantamos A mi Madre Apoyá En El Quicio De La Mansevía Miraba Encenderse La Noche De Mayo Pasaban Los Hombres Y Yo Sonreía Hasta Que En Mi Puerta Paraste El Caballo Serrana Me Das Candela Y Yo Te Dije Caché Ay Ven Y Tómame En Mis Labios Y Yo Fuego Te Daré Dejaste El Caballo Y Lumbre Te Di Y Fueron Dos Verdes Luceros De Mayo Tus Ojos Pa' Mí Ojos Verdes Verdes Como La Albahaca Verdes Como El Trigo Verde Y El Verde Verde Limón Ojos Verdes Verdes Con Filos De Facas Que Se han Clavahito En Mi Corazón Pa' 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 Mi Ya No Hay Sol En Lucero Ni Luna No Hay Más Que Unos Ojos Que Mi Vida Son Ojos Verdes Verdes Como La Albaca Verdes Como El Trigo Verde Y El Verde Verde Limón Vimos Desde El Cuarto Despertar El Día Y Sonar El Alba En La Torre En La Torre La Vila Dejaste Mi Brazo Cuando Amanecía Y Serrana Para Un Vestido Yo Te Quiero Regalar Yo Te Dije Está Cumplido No Me Tienes Que Dar Na Subiste Al Caballo Te Fuiste De Mí Y Nunca Otra Noche Más Bella De Mayo Han Vuelto A Vivir Y Terminó No Me Quieras Tanto Yo Tenía Veinte Años Y Él Me Doblaba La Edad En Mis Sienes Había Noche Y En Las Suyas Madrugá Antes Que Yo Lo Pensara Mi Gusto Estaba Cumplío Na Me Faltaba Con Él Me Quería Con Locura Con Todos Sus Cinco Sentíos Yo Me Dejaba Querer Amor Me Pedía Como Un Pordiosero Y Yo Le Clavaba Sin Ver Que Sufría Cuchillos De Acero No Me Quieras Tanto No Lloras Por Mí No Vale La Pena Que Por Mi Cariño Te Pongas Así Yo Yo No Quererte Lo Mismo Que Tú Ni Pasar La Vida Pendiente Y Esclava De Esa Esclavitud No Te Pongas Triste Sécate Es el Llanto Hay Que Estar Alegre Mírame Y Aprende No Me Quieras Tanto Con Los Años Y La Vía Ha Cambiado Mi Querer Y Ahora Busco De Tus Labios Lo Que Entonces Desprecié Cegada De Cariño Yo Le Ruego Que Me Ampare Que Me Tenga Cariá Se Lo Pido De Rodillas Por La Gloria De Su Madre Y No Me Sirve De Na Como Una Mendiga Estoy A Su Puerta Y Con Mis Palabras Mi Pena Castiga Dejándome Muerta De Todo Del Mundo Sería Capaz Con Tal Que El Cariño Que Tú Me Tuviste Volviera A Empezar Por Lo Que Más Quieras Sécame Este Llanto Maldigo La Hora En Que Yo Te Dije No Me Quieras Tanto Requiem Por Pererico Lo Mataron En Granada Una Tarde De Verano Y Todo El Cielo Gitano Recibió La Puñalada Sangre En Verso Derramada Poesía Dulce Y Roja Que Toda La Vega Moja En Amargo Desconsuelo Sin Paño De Tercio Pelo Ni Cáliz Que La Recoja Por Cielos De Cielos Cielos De De Cielo De Cielo De Cielo Granada Es Una Plazoleta Deshabitada Por El Olivar Venían Bronce Y Sueño Los Gitanos En La Palma De Sus Manos Como Un Niño Lo Traían Las Mujeres Se Rompían Los Volantes De La En Agua Y El Darro Bailaba El Agua En Un Triste Soniquete Que Sonaba A Martinete Y A Cante Grande De Fragua En Cended Los Faroles Romped El Velo Cantad Por Caracoles Que Viene Como Una Espada Llevarlo Así Entre Olés Por Su Granada No Te Vayas Buen Amigo Quédate Aquí Con Nosotros Están Soltando Los Potros Junto A Lo Verde Del Trigo Están Soñando Contigo Temblando De Calentura Gitanas De Piel Oscura Y Brillante Cabellera Y Hay Una Boca Que Espera Morderte Labio Y Cintura Desnúdate Deprisa Que Vengo Herido Quédate Con La Risa Como Vestido Quiero Beberte Y Que Luego Dormido Venga La Muerte Rosa De Los Camborios Gime Sentada A La Puerta Medio Viva Y Medio Muerta Entre Paños Mortuorios A A Luz De Los Velorios Con Pena De Jazmín Chico Cual Dos Palomas Sin Pico Muestra Sus Pechos Helados Heridos Y Acuchillados Lo Mismo Que Federico Que Doble Bronce Y Plata La Vela Vela Que Se Ha Muerto La Nata De La Canela Mi Bien Amado De Limón Y Ciruela Va Amortajado Ignacio Sánchez Mejías Con Toda Su Muerte Al Hombro Sale Pálido De Asombro A Las Barandas Sombrías Todas Las Ganaderías Mujen A La Misma Hora Y En El Filo De La Aurora Junto A Los Bravos Herales Sobre El Mar De Los Trigales La Brisa También Lo Llora Ignacio Dame El Vaso Con El Ungüento No Puedo Dar Un Paso Ya No Me Siento Quiero Abrazarte Pero Me Ciega Un Viento De Parte A Parte Dentro De Su Traje Oscuro Te Nombra Bernarda Alba La Tarde Pinta De Malva La Rosa Blanca Del Muro En La Calle Pisa Duro Un Caballo Sin Ginete Dan En La Torre Las Siete Y Angustias Con Voz Sombría Solloza Un Ave María Derrumbada En El Poyete Por La Tapia Del Huerto Te Llamé En Vano Dime Que No Estás Muerto Pepe El Romano Ciego De Zambra Con Un Ángel Gitano Va Por La Alhambra ¿De Quién Es Ese Lamento Que Sobre La Noche Rueda De Marianita Pineda Que Está Bordando En El Viento Con Hilos De Sentimiento A La Vez Que Borda Y Canta Y Con Mano Fina Planta Entre Sangrientos Jardines Una Rosa De Carmines Que Enjollará Su Garganta ¿Qué Bordas Marianita Sobre Esa Tela La Flor Para Una Cita Que Me Desvela En Seda Cuaja Lo Que Granada Grita Que Es Taja Ocho Hijo Con Un Cuchillito Que Apenas Cabe En La Mano De Tu Romance Gitano Cortaron La Flor Del Grito Ay Qué Dolor Infinito De Pedernal Y De Rosa Voy Y Vengo Como Loca Sin Que Consolar Me Pueda Porque Ni Un Hijo Me Queda Para Llevarme A La Boca Aquel Traje De Pana Que Se Ponía Aquella Faja Grana Que Se Ceñía Tanto Cuidarlo Y Una Flor De Canana Para Matarlo Desde Su Balcón Volado Pálida Triste Y Mocita Te Llama Doña Rosita Con El Aliento Apagado Un Heliótropo Morado Le Acuchilla Las Orgeras Y Corta Con Sus Tijeras Adormecitas Derrumbre Su Corazón Hecho Lumbre Por Cincuenta Primaveras ¿Quién Cambió Los Papeles En El Piano ¿Quién Secó Los Claveles De Mi Verano Ay Qué Tormento ¿Dónde Estás Primo Hermano Que No Te Siento Sobre Sobre Hoyo De La Cama Donde Su Flor Se Lemustia Igual Que Un Río De Angustia Una Mujer Se Derrama Llama En Vano Llama Y Llama Al Hijo Que Se Le Esconde ¿En Qué Jardines En Dónde Hallar Minardo De Esperma Grito Preñado De Yerma Al Que El Hijo No Responde A La Nana Mi Niño Que Es Madrugada A La Nana Cariño Flor De Granada Si Yo Pudiera Quedarme Embarazada Yo Te Pariera Antonio Torres Heredia Camborio De Duracrín Llora Al Filo De La Medianoche Por El Albaicín Suena La Voz De Un Muecín Como Una Fuente Delgada Y Desde Sierra Nevada Una Paloma Doliente Baja Besarle La Frente Al Poeta De Granada ¿A dónde Vas Amigo Con Tu Secreto Te Llevarás Conmigo Voz Y Soneto Como Gemía Dentro De Tu Esqueleto La Poesía Muy bien Y eso Lo Lo Recita Lola Flores Dijiste ¿No? ¿Cómo? No Es este Que Dijiste Que era Lola Flores Que lo Recitaba Ese Poema ¿No? Creo Que sí ¿No? Vamos A ver Escuche ¿No? Había Un El Requiem Y otro Que era El Responso Son Dos Diferentes Y no Claro Son dos Diferentes Que no Bueno No sé Lo Dicho Dicho Lo Leeremos Vale Que lo Mataron Que peligro Era ¿Cuál Era el Peligro De este Hombre? Bueno Las guerras Las guerras Mueren Inocentes No era El peligro Ese Pero bueno Esos son Escusas También Mataban Ahí Al inicio De la Guerra Civil Entraban En las Casas Y mataban A los Hombres Y punto Y dejaban Los caráveres En las Cunetas Y no Habían Hecho Nada Solamente Eran Trabajadores Digo Que esto Pero además Es un Símbolo De la Izquierda No se Escuchó Que también Hay una cosa Simbólica Un castigo A esa Manera A la Poesía A la Izquierda Que no es Cualquiera Que maten A los Orcanos Matará Cualquiera Bueno Pues Este ha sido El Retrato De Rafael De León Que hemos Hecho Muy bien Muy bien Encantado Muy bien Muy bien Muchas gracias Gracias Seguimos el próximo día Gracias Hasta luego Adiós Chao 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 No Estamos Exactamente En Ningún Sitio Somos Esos Arcángeles Negros Ciudad Abbió Esto Co Agro